Tengo que ir porque me van a hacer un estudio de la discapacidad, a ver si puedo por una pensión, porque no tengo nada hermano, ni un mango tengo encima. Bueno, y Pedro, ¿qué crees? ¿Un problema en la vista? ¿Un problema en la vista? Porque fui operado en el misericordia del dedo de ojo. Sí, y ahora ¿qué crees? ¿Valuar a ver cómo está? Claro, ahí me sacan la discapacidad, una junta médica. Claro, para que puedan lograr alguna pensión. Claro, alguna pensión, sí. Y Pedro, vos tendrías el dinero para ir hasta Córdoba y de vuelta, pero no tenés para ir a Villa María, de que es el lugar que te han derivado, y de ahí volver a Córdoba y de Córdoba ya venís con todo pago. Claro, yo vengo con el pase, me lo dan, Edito. Bien, escúchame Pedro, lo que vos estás solicitando, a ver si te va a dar una mano más o menos en cercanía de unos mil pesos. Sí, en unos mil pesos. Va por un trámite, porque le van a hacer la medición del tema de la vista, para ver si puede conseguir la pensión. La pensión. La pensión. Porque no podés trabajar, no podés hacer nada, no podés hacer nada directamente. No podés ni agachar, viste, viste que yo siempre trabajaba antes. Sí. Pero ahora, y otra que tengo el problema de la leucoma, tengo el problema de la vista, de la presión. Claro. Viste, tiene un re mal eso, viste. Si te ve, se te nota en el rostro. Sí, ando re jodido. Ya te intervinieron quirúrgicamente. Sí, yo me esperaba de los dos ojos. Los dos ojos. Sí. Le hemos juntado la plata de 3.200 pesos para que pueda viajar. Esto nos tiene palabras de la solidaridad de la gente. 3.200 pesos para que Pedro pueda viajar a Villa María. Pedro, bueno, te vas tranquilo ahora a casa. Sí, hermano. Y esperando viajar, ¿no? Gracias, Netany. Sí, más vale. El agradecimiento a la gente, ¿no? Sí, a todos. Que Dios los bendiga a todos por igual. Bueno, ahí te podés viajar y ya por lo menos podés saber que si tenés que comer algo también vas a comer. No, pero viajo, viajo, a ver si me puedo, una pensión es que si, hermano, algo porque no tengo nada. Claro, algo que te den para poder seguir viviendo. Nada, para seguir viviendo. Bueno, y con esto la gente te ha entendido el mensaje. Sí. Y como siempre decimos, por algo te han acercado tanto. Sí, sí, sí. Gracias a todos. Así que a la gente. Sí, sí, sí. Y ese es el agradecimiento. Gracias.